Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis alta en las venas Y el deseo gira en el espiral Porque mi amor por ti es total Y es para siempre Después de ti la paré No me faltes nunca debajo Eras tanto y más abajo estaré yo Después de ti la paré No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Sin ti Eres la enfermedad y el enfermero Ya me has convertido en tu perro faldero Sabes que sin ti ya yo No soy, sabes que a donde vayas Después de ti la paré No me faltes nunca debajo Debajo el asfalto y más abajo estaré yo Después de ti la paré No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Sin ti Sin ti No me faltes nunca debajo 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 No me faltes nunca debajo